Ayudalo, ayudalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ay, por ahí está, ya está golpeado Ahí lo viene, mira nomás que monta, se va, se va, se va Anairese muchachito, anirese, ahí se fue, mira nomás Nacos, qué toro, qué queplaza, estamos ahí viendo Ahí lo viene, ahí lo viene, mira nomás que monta, que monta Se va, se va, se va, anirese muchachito, anirese, ahí se fue, mira nomás ¡Ahí se lo llevo! ¡Ahí lo abentó por los aires! ¡Ahí lo sacudió! ¡Ahí lo abentó! 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 ¡Ahí está el toro, señores y señores! ¡Vamos, ay! ¡Auxílenlo, auxílenlo, compa! ¡Ahí lo abentó! ¡Ahí lo abentó! ¡Ahí lo abentó! ¡Ahí está el toro, señores y señores! ¡Vamos, ay! ¡Auxílenlo, auxílenlo, compa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay, chimero! ¡Ay, chimero! ¡Ay, chimero! ¡Fuerza! 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 ¡Y-y- скрыza! ¡Fuerza! Ay, ay, ay... ¡Ah, primo! ¡Quíntenselo, quíntenselo, quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡Hasta todo, hasta todo! ¡Rápidamente la ambulancia! ¡Rápidamente para médicos! ¡Ah, qué bárbaro!